¡Toto! ¡Toto, qué sé de arriba! ¡Bajate, por favor! ¡Miranda, viniste! ¡Toto, bajate! Pobre Toto. El pobre no se da cuenta que a Miranda no se le mueve un pelo con todo lo que él le escribe. Ojalá me hubiese escrito a mí que me haga. ¡Toto, por favor, bajate! ¿Ahora me crees? Sí, sí, te creo, pero bajate. ¡Gracias!